y bueno gracias amigos por ir dejando sus lives y gracias a todos los conectados bienvenidos bueno bienvenido a nuestra amiga mi divina reina bienvenida van a disculpar amigos que no estemos leyendo los comentarios pero las letras del chat me aparecen bien pequeñas y no las logro ver bien tal vez allá mi amigo allá mi hijo allá en la casa me logra arreglar eso en la computadora Ricardo García gracias amigo bienvenido gracias por tu live bienvenido Ricardo García Rosita Bonilla buenas tardes bienvenida Rosita Bonilla amorito y gracias por tu live bueno ella Rosita Bonilla ya se que me mira ella desde el poste de Youtube Youtube Texas parece carolina del Norte me mira ella carolina del Norte que me dicen los lentes Jorge no es que Youtube aquí me ha puesto una letra bien inocula ahora en el chat no se porque a ver si yo le habré tocado algo oh 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 Youtube la nueva modalidad de ellos pero me las esta aventando bien chiquitillas con los lomas bárbaro 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 abórranos en el calle en el calle bárbaro 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 b Un beijito feliz de esta tarde, creo. Bueno, y a mí, no hay problema. Bueno, Doris Aguilar, buenas tardes. Bienvenida, liga, bienvenida. Bienvenida, bienvenida, bienvenida. No creo que por estar más de salud me hayan hecho los ojos más chiquitos. Las letras, para que las letras estén chiquitas. Vaya, aquí está haciendo, aquí es la familia, vaya, las letras no son los demás letras. No, las letras están más pequeñas ahora. Vaya, las está haciendo, viendo, hay que cuenta verlas, ahí está chiquitillas. Sí, con María Platón, con el tono se regasta. Así que hoy tiene que ir de México. Sí, nos reguémos. Bueno, este es el mar. Sí, sí. Bueno, bueno, están echando la sucia, esa sucia. Y esa es la boca. Tanto Fernández, bienvenido, Santo Fernández. Voy a leer la piscita, hay que acercar bien los eventos aquí para ver Bueno, Rosa Rivas Portillo, buenas tardes, Rosa Rivas Portillo Bienvenida, bienvenida amiga, bienvenida Gracias amigos por estarse conectando y dejándome su live, por favor Bueno, Rosa Rivas Portillo Bueno, Rosa Rivas Portillo Bienvenida, dice, bueno bienvenido ahí hasta Portillo de Salvador Luis Cáceres, saluditos, saluditos amigos Bienvenido, me imagino que me llamó tu live, bienvenido Luis Cáceres Luis Cáceres Luis Cáceres ¡Giovanna Palma! ¡Hola! Bienvenida ahí a nuestra amiga Giovanna Palma. Hace poquito estuvo por aquí en El Salvador, aquí en la Plaza Libertad. Bueno, bienvenida ahí a nuestra amiga Giovanna Palma. ¡Giovanna Palma! 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 ¡Gracias!